Sí, lunes por aquí, en otro video de Aprendiendo Alemán con Busuu. Sí, se lo encontrarán un poco extraño hoy lunes, clases de alemán. ¿Por qué? Bueno, en el video del viernes dije que yo encontraría la forma de intentar hacer videos más recorrentes para aprovechar un poquito más lo que es el alemán, porque para mí realmente una vez a la semana no me funciona mucho. Y bueno, como vimos el viernes, nos quedamos aquí, que tenemos que limpiar todo esto de las palabras pendientes y también las clases aprendidas para elevar todo al máximo nivel. Mi disclaimer de siempre es que realmente yo no soy un profesor, yo no soy alemán. Esto es simplemente grabando mi progreso, aprendiendo este idioma tan maravilloso. Y denme un momento porque tengo que cargar la batería. Creo que así está bien, creo que así está bonito, sí. En fin, vamos a comenzar, bueno, no vamos a comenzar, vamos a seguir porque esta es la parte 2 de, bueno, viendo todo lo que hemos aprendido, no recuerdo cómo fue que le puse el video pasado, pero bueno, esta es la parte 2 del video del viernes que vamos a tratar como de reaprender o vamos a practicar todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Así que comencemos con 73 pendientes. Así que vamos a subir un poquito el gurumen a esto y vamos a comenzar un momento. Ok. No, a darle para atrás. Es aquí, a repasar ahora. Ahora sí, vamos a ello. Trae. Trae. Eso es 3. Perfecto. Fía. Número 4, ahora sí. Creo que esta práctica va a ser sobrenumerosa, ahora genial, porque la vez pasada nos quedamos en que no recordaba cómo se decía el 10. Ah, mira, nos lo ponen directamente aquí el 10. El 10 es 2, no es 2, 2 es 2, 1, 2, 3, es 12. Dije 12 la vez pasada, pero no es 12, así que no recuerdo cómo se dice 10. Y es algo bastante sencillo, porque así siempre es, o sea, las cosas sencillas siempre se me complican más. Bueno, no lo sé directamente, no vamos a ponernos a inventar. 2. 2. Eh, 2. No, 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 2. 2. 2. Perfecto. 3. 3. 3. Suena común ahí. Perfecto. 6. 6. Creo que es 6. Creo que es así. Perfecto. Vamos. Vamos bien. 8. 8. 8. 8. Es como que 8. Qué desagradable. 5. El 5 lleva la 10 y la 10 y la 6. 5. 2. Perfecto. 2. 2. 2. 2. 2. Si hay 4. No recuerdo la imagen pasada, pero bueno. 0. 0. 0 es 0. Esa sí la recuerdo. Esa sí la recuerdo. 3. 3. Null. 5. 5. 5. 5. Practiquen conmigo, por favor. 5. Bien. 6. Que suena un poquito... Pero bueno. Aquí estamos. 6. 8. 8. 7. No lo han puesto. 7. Ya lo dije en inglés. 7. Perfecto. No 7. ¿Por qué no 7? Es un poco extraño, pero bueno. Lunes. Qué extraño es ver este loñito marcado aquí desde hace mucho tiempo. Ok. ¿Cuántas palabras ahora pendientes tenemos? 65. Muy buen bajón. Vamos a seguir repasando. 7. Ok. Aquí sí. Si nos lo ponen. 7. Arbeiten. Arbeiten. Eso es trabajo. Trabajar. Perdón. Trabajar. El verbo. Los verbos en... Creo que ya lo dije en alguna otra lección. Pero los verbos en alemán, los verbos base, terminan en n. Ya lo que aprendí es que realmente no tienen gerundios. Es algo un poquito complicado, pero bueno. Creo que ya llegaremos a eso. Pero solamente es un detalle aquí nomás. Vosotros estudiáis. Vosotros es ustedes. Entonces sería la segunda persona del... La segunda persona. Que es... Er... Estudi... No. Estudi... Estudiat. 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 Creo que es... Creo que es así. Uff. Buenísima. 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 Bien. Ah, bueno. Se me pasó la... Ponerla... Para que escuchen. Arbeiten. Arbeiten. La R no se pronuncia. Arbeiten. Arbeiten. Bien. Vamos a escuchar. Der Lehrer. 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 Ok. Sigamos. Desempleado. A... 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 No. A... Creo que es así. Me suena como si tuviese una S de por medio. A... Sí, sí. La S de por medio. Sí. Lo sabía. Lo sabía. Sieben. Sieben. ¡No! Por querer escribirlo rápido. Por querer escribirlo rápido. Ellos. 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 Ellos viene siendo la tercera persona. Así que sería... Ah... Sie... Studi... Estudieren. Buenísima. Estudiar. Estudieren. Estudieren. Perfecto. Der Lehrer. Suchen. Suchen es usted. Sí. Eso lo tenemos. Der Lehrer. Lehrer. Die... Lehrerin. No. La G. Sie studieren. No cometer el error de la G. Sie studieren. No sé si recuerdan, pero cuando estuvimos haciendo esto de... de las formas de... de las formas verbales con los... con los pronombres que se nos complicaba más. Eh... Saber cuál era cuál. Y ahora simplemente es como que pensando un poquito, ya pum, lo adivinamos. Eso es Progreso, señores. Es... Ihr... Estudiert. Estudieren. Perfetto. Ihr... Estudiert. Perfectissimo. Estudieren. Estudieren. Perfetto. Vamos... Vamos... Estudieren. Estamos máquina. La g. Siempre meto esa g donde no va. La aplicación me está intentando dar como un significado aquí de que sí, cálmate. Gracias por repetirme tanto esa palabra. Sieben. Nene. Perfecto. Otra más. Vamos rápido aquí. Vamos a tope directamente. Y solamente tenemos algunos, no sé, como 15 minutos. No, no tenemos 15. Tenemos como 10 minutos. Bueno, vamos a continuar. ¿Cuántas nos quedan? 57. Vamos por ello. Vamos a seguir repasando. Quizá las acabamos todas hoy, pero no creo. Creo que tiene el signo de interrogación. No, de admiración al final. Sí. Bisbal. David Bisbal. 11. Es 11. Buenísima. Buenísima. Perfecto. Perfecto. Ok. Ya comenzamos con 13, 14, 15. Creo que el 5 aquí no lleva. No lleva. No lleva. Sí, lleva. Sí. Perfecto. Lleva los dos puntitos. El 16. El 16 es sex. No. Sex. Zen. Me suena. Me suena que 6 está de más. Sieb. Es 17. Vamos a ver. Vamos a ver en cuál falle. La S sí. La S estaba de más. Sext. 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 Vamos a escuchar una vez más la pronunciación. Sext. 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 Escuchemos. Sext. 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 Zwölf. La zwölf es zwölf. Fíjate en los... Ah, ok. Llevaba la diéresis esa. Los dos puntitos. Zwölf. Buen fin de semana. Eso es shones. Shones si lleva aquí. Shones... No. ¿Qué estoy escribiendo? Shones... Wohen... Wohenende. Creo que es así. Shones... Wohenende. Pensaba que tiene una H después del Wohen. Un H aquí, pero no. Escuchemos. Shones Wohenende. Der Verkäufer. Hasta luego. Eso es Bisbal. Die Verkäuferin. David Bisbal. Bisbal. Der Verkäufer. Creo que es así. Die Verkäuferin. Creo que es así. No recuerdo muy bien. Escuchemos una vez más. Esa L ya no me suena tanto. Verkäufer. Die Verkäuferin. Vamos a ver. Vamos a enseñar la suerte. Cierto. La V. La V suena como F. Qué fallo. Gramatical. Más grande aquí. Pero bueno, vamos a ver. Ok. Vamos a saber. Lo único que hicimos bien fue la Fer del final. Y el Verín del final. Y ya lo otro fue como que interesante. Vacouferin. Ok. Ahora sí. Perfecto. camarero es correcto, como que tiene más sentido como que faltaba una L espero que todos hayan tenido un buen un buen bochenhände vamos a ver otra vez lo hice pero ¿qué pasa? ok, correcto, sí 12 12 es el 2 es fácil de recordar porque es un wolf con una Z adelante y ahí es bastante fácil creo que es en la creo que es en la pero me suena de que es en la U der Kellner die Kellnerin la G siempre final aquí ok, ok vamos un poquito más decente ya vamos retomando un poquito más perfecto perfecto ya vamos dominando ya vamos dominando entrando más un poquito más como decía entrando un poquito más ya en el ambiente alemán porque esto es lo que nos faltaba ya teníamos como un mes de paro y creo que nos faltaba simplemente volver a calentar para volver a no, you know do you know para volver a calentar y entrarnos en este este mundillo tan ¿qué estoy haciendo? ¿dónde está esto? ¿dónde me sale? es acá por favor sí, son acá ¿qué me está pasando? hey, por eso no puedo hablar y hacer y comentar a la vez porque me me confundo directamente pero bueno lo que decía es que esto era lo que nos faltaba simplemente volver un poquito con más fuerza a lo que es este aprendizaje darle un poquito más de caña y traerlo más más seguido para tener esas palabras más fresquecitas cuarenta nueve quizá lo terminemos todo hoy pero no creo pero bueno en caso de vamos allá ¿tienes sed? oh, tienes sed sed es 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 trinken es beber es du doest doest hast hast du doest no es hast 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 doest como es doest es creo que es hast du doest creo que es así creo que es así y creo que que no se grabó nada porque porque creo que no se grabó mi reacción porque ahora me estoy dando cuenta de que la cámara dejó de de grabar así que bueno es una es una penita volvemos en breve ok estamos de vuelta aquí no sé cuánto tiempo se cortó ya lo veré en la edición pero bueno el caso es que mi reacción creo que se la se la ha perdido todo el mundo no fue la gran cosa pero bueno adivinamos como se decía tiene sed en alemán así que vamos a continuar uff vamos a ver café les manzana short no short creo que tiene una diéresis en la o creo 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 no no es la o que estoy haciendo creo que es así pero no estoy seguro voy a irme lo seguro buenísimo perfecto ordena las palabras vamos a escuchar ¿cuánto costa un café? ¿cuánto costa un café? ok café pero no es café creo que se pronuncian las dos iguales café y se diferencian es por el artículo tengo hambre es espérate es así fustig creo que es algo con fustig no vamos a escuchar no podemos escribirlo ahora agua agua es ¿cuánto costa un café? ¿cómo? ah das ¿cuánto costa un café? ok yo no lo escribí porque a veces no sé en qué momentos bueno sí realmente yo pensé en lo cual es malísimo pero no sé me confundí bastante aquí cuando me refiero con ich y luego el el verbo este auxiliar ¿cuánto costa una apfelschorle? costa una no, una apfelschorle ¿cuánto costa una apfelschorle? una apfelschorle? ¿cuánto costa un café? ¿verdad? ochtzen perfecto noinzín ok ach zin no es noin 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 ¿qué pasó? ¿qué pasó? ah la t en achtzin llevo una t pero noinzín noinzín si lo hicimos correcto en etzín lleva una t ah bueno achtzin noin 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 perfectísimo perfectísimo vas perfecto ¿cuánto costa una apfelschorle? creo que ¿cuánto costa una apfelschorle? no sé a qué sabes realmente creo que debe ser como una sangría de manzana prácticamente perfecto perfecto ah di apfel porque es einer di apfel schorle di apfel schorle zumo de manzana con agua de gas mit sprüttel sprüttel es agua de gas ah es el spritzer de manzana zumo de manzana sí es un jugo de manzana simplemente con con gas tengo hambre ich ich habe hunger quiero jugármela aquí haciendo un cambio con ich porque ya nos mencionaron que también se puede decir ich habe hunger así que quiero ver si nos la pone buena o mal esto fue simplemente un experimento a ver qué pasaba creo que no en todos los casos la gente dice ich creo que se dice en una parte particular y realmente no recuerdo cuál pero lo que estoy escribiendo ich habe no habe un perfectísimo bomba felicidades otro paso más hacia la fluidez vamos a ver cuántas nos faltan vamos a ver vamos a ver vamos a ver y nos quedan 41 vamos a hacer una más una más para repasar ok era es habe no es hast du hunger buenísima ich habe perfecto ellos tienen ellos es sie haben buenísima buenísima me encanta ich habe auf no ich habe lust auf bratwurst ich habe lust auf ¿qué pasó? se cortó una palabra escuchemos ich habe lust auf bratwurst wust tengo ganas de comer una bratwurst eso es una seletica alemana hast du hunger hast du pero que rápido no que rápido que random que no lo que no lo que no lo puso hast du hunger perfecto tú tienes du hast no mucha complicación aquí es ist das was ich la puse solamente en blanco por un sie haben sie haben este está mucho más ich habe durst ich habe durst durst nos nos quedan 33 y 21 casi aprendidas creo que lo vamos a dejar hasta aquí porque realmente voy a subir otro video antes del viernes para terminar con este aprendizaje bueno no son aprendizaje es una práctica de todo lo que hemos aprendido y nada espero que les haya gustado y les haya sorprendido un video aquí lunes de aprendiendo alemán compuso así que nada no puedo decir porque es lunes montag así que nada nos vemos en un próximo video que creo que será creo que vendrá bueno un video de estos creo que saldrá el miércoles aproximadamente pero bueno ya se irán subiendo otros videos que tengo preparados para ustedes y nada así que tschüss